Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar cómo os podéis hacer muy fácilmente en casa una crema cicatrizante para las heridas infectadas en la piel de vuestro perro. Y va a ser una crema tan sencilla y tan eficaz, sumamente eficaz, que estoy seguro que más de uno la va a utilizar en su propia piel. Para la fabricación o para la creación de esta crema cicatrizante, básicamente vais a necesitar dos componentes. Uno es el aceite de caléndula y el segundo la cera de abeja. La cera de abeja, los famosos panales que te venden en trozos, pues cera de abeja, que vais a ver que funciona muy bien. ¿Por qué utilizamos la caléndula? La caléndula officinalis es una planta que tiene unas extraordinarias propiedades, primero, antisépticas, antifúngicas y sobre todo, muy antiinflamatorias, muy favorecedoras de la cicatrización cutánea. Por otra parte, la cera de abeja tiene también ese efecto favorecedor del crecimiento de las células de la piel, es decir, de la cicatrización. El aceite de caléndula, o bien lo podéis comprar, aquí en la descripción os pondré aceites de caléndula, en el Amazon hay un montón, pero os lo podéis también hacer vosotros en casa. Es muy sencillo, coges un frasco del tamaño que tú quieras o que necesites, lo llenas de flores de caléndula, son muy bonitas, estas flores secas de color anaranjado, y además tienen un olor muy agradable, y rellenas el frasco con aceite de oliva virgen extra. Lo cierras herméticamente y lo dejas macerar durante 40 días. El aceite hará que los principios activos de la caléndula pasen desde la flor a el aceite de oliva. Al cabo de esos 40 días, sacas el producto, apartas las flores, y te queda ya un aceite de caléndula que es con el cual vamos a hacer la crema cicatrizante. Ya sea que te lo hayas comprado, o bien que te lo hayas hecho en casa, el aceite de caléndula, para hacer esta crema, lo tenemos que poner al baño María. ¿Qué cantidad tenemos que poner? Pues para que te hagas una idea, con 45 gramos de aceite de caléndula te sobra. Es más que suficiente, de verdad. Lo pones al baño María y cuando esté sobre los 60 grados más menos, añades 5 gramos de cera de abeja. Esto que te lo venden en bolsas un trozo de panal de abeja, que es básicamente cera de abeja. Coges 5 gramos y lo pones ahí. Verás que la cera de abeja se va derritiendo, se va disolviendo en el aceite de caléndula que está caliente. Tú esto lo vas agitando para que se homogenice y se mezcle perfectísimamente. Y poco a poco, cuando ya se ha diluido completamente, lo apartas, lo sacas del baño María y dejas que se enfríe. Cuando se va enfriando, esto va cogiendo la textura de una clásica crema. Como cualquier crema facial que nos ponemos cualquiera, pues va a coger una textura muy similar. De un color así tirando amarillento. ¿Y cómo debéis aplicar esta crema cicatrizante? Pues muy sencillo, es facilísimo y no tiene ningún secreto ni ningún misterio. Simplemente, primero, tienes que coger y limpiar y desinfectar la herida del perro. Esto es muy importante porque si no limpias y desinfectas correctamente la crema cicatrizante, no va a funcionar adecuadamente. Simplemente, aquí en este vídeo te explico muy sencillamente también, perdón la rebundancia, cómo tienes que hacer paso a paso, paso a paso, con qué productos. Porque hay productos que sabes que no se pueden utilizar y que todos creemos que se pueden utilizar para favorecer la desinfección. Por ejemplo, el alcohol, el betadine. En este vídeo te explico cuáles no debes utilizar y cuáles sí. Y paso a paso te explico cómo tienes que proceder para limpiar y desinfectar la herida. Pero una vez limpia y desinfectada, como te explico en el vídeo, simplemente aplica la crema. La aplicas, la aplicas un apósito y lo dejas durante 12 horas. A las 12 horas ya puedes quitar el apósito. Ya empezarás a notar que la herida ha empezado a cicatrizar. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.